La verdad que cada día la terminal va tomando un formato de lo que significa una estación terminal de unidos de envergadura para la ciudad de Venado Tuerto. Después de 26 años de una única concesión, empezamos a introducir lo que significa estar en manos del Estado, las mejoras necesarias para los usuarios y quienes llegan y quienes se van de la terminal de unidos de Venado Tuerto. Esto es, indudablemente, que las últimas reformas estuvieron dadas desde el punto de vista de lo que significa una batería de baños totalmente reformada, con la pared divisoria y baños tanto para hombres, mujeres, como para personas con distintas capacidades. Eso nos permite, dentro de la sala, haber reformado la sala y tener una sala con sillas como corresponden, con un TV que obviamente entretiene. Estamos colocando, se está terminando lo que significa el tema de un sistema de audio para toda la terminal, donde va a haber distintas informaciones que se están dando. Agregamos una nueva boletería, ustedes la van a ver, hay una nueva boletería que obviamente es en el marco de lo que significan las independencias de estas nuevas compañías que se dio con Monticaritos y La Verde, que obviamente La Verde ha pedido su propia boletería y también estamos armando una nueva que va, antes paraba en la ruta 33 y 8 y ahora va a empezar a parar en la ciudad. Estamos reformando todo el frente, el frente es un nuevo frente que va a tener la terminal de unidos con una nueva estación de parada de taxis y remises fundamentalmente y obviamente un alero sobresaliente que va a embellecer el ingreso por calle Quintana. Hemos reformado todas las plataformas, hemos pintado y acomodado toda la terminal de unidos con nueva pintura, tanto sea de las paredes como de los interiores, como del mismo techo. ¿Se va a llamar a la licitación por el tema del bar? ¿En qué etapa está Darío? Nosotros estamos terminando en legal y técnica todos los pliegos que nos pone en condiciones de llamar a las dos licitaciones que tenemos que regularizar, entonces el bar y el kiosco que son dos concesiones que tienen que estar licitadas para nuevos concesionarios y obviamente sacar a concesiones la otra oficina de Remis, que en realidad lo que estamos planteando es una cabina y no un espacio de la envergadura que tiene hoy el espacio de Remis porque ahí queremos poner una nueva oficina comercial.